Muy buenas a todos chavales, aquí AndroTen5, bienvenidos al tercer episodio de la serie de monos temporados Y en el episodio anterior lo que hicimos fue llegar hasta este pueblo y mangar todo lo que pudimos Como veis tengo en el inventario bastantes cosillas que vamos a guardar ahora por cierto Porque si no, como me maten, vamos a pillar como campeones Así que vamos a dejar, creo que voy a hacer bastantes... Ah, en la mochila tengo que tener cofres de los que mangué Aquí estamos, pam Esto por aquí Y vamos a dejar esto bien ordenadito Y nada, vamos a dejar aquí por ejemplo las cosas del Tinkers Y nada, en el episodio anterior conseguimos robar bastantes cosillas de este pueblecito Y me da un poco de pena Pero bueno, es que no las usaban, o sea, las tenían guardadas ahí Y digo, pues si no las usas tú, pues las uso yo Y ya está, yo creo que es normal, ¿no? Esto de robar así en Minecraft Y nada, pues este episodio vamos a... ¿Dónde está? Este... vale, vale, aquí En este episodio lo que me gustaría hacer sería terminar de... con el pueblo O sea, terminar de coger todo, equiparnos con hierro Porque, como sabéis, conseguimos hierro que está aquí, por cierto Y tenemos que meter más, más hierro por aquí Pim, pam Y bueno, vamos a dejar este y luego ya vemos lo que hacemos con todo el hierro Ah, aquí tengo las esmeradas que conseguimos en mi episodio anterior Y... nada, pues... No he encontrado a nadie que intercambie cosas buenas De todas maneras, pues vamos a ir ahora mirando a los aldeanos a ver lo que nos dan Y en esta casa había un aldeano, pero le maté porque era un timador O sea, era un timador Y puse su cara en una torre En una torre que... que... que no sé dónde está ahora mismo Pero bueno, la puse en un cementerio ahí, todo guapo, ¿no? Nano, neno, nano ¿Por qué lo he dicho así, tío? En fin Vamos a guardar todo Esto por qué no guarda, vale Esto por aquí Esto por aquí Y... ya está Esto por aquí 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 Y ya hemos vaciado las tres mochilas, si no me equivoco No más cosas, chaval O sea, es que... Me tenéis que decir todo esto para qué sirve Pero si no tengo ni idea Ah, y cuando rompimos una tumba Me dieron las dos pociones de regeneración Y una bola de magma Y me quedé un poco flippy Bueno, vamos a guardar primero aquí lo de Tinkers Esto por aquí Esto no es por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya me he quedado sin sitio, tío Bueno, pues a este cofre Ya luego haremos un orden más bonito y espectacular Esto por aquí Ta, ta, ta Esto lo vamos a coger Ahora vamos a ver lo que cogemos de aquí Necesitamos bloques El hierro Esto y esto Esto y esto ¿Qué más vamos a coger? El carbón El hierro Las flechas no Esto sí Esto no Yo creo que ya está Bueno, las tres mochilas Las tres mochilas que me gustaría haberle cambiado el color Porque ahora, como un tonto A saber Que es cada cosa Pero bueno Hierro, hierro, hierro Vamos a ver lo que podemos hacer con hierro antes de cagarla Un poco Uy Esto por aquí Esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una pala? Un pig ¿Esto qué es? Que dura más, ¿no? Este no One bench Ah, vale, 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 vale Ya, vale Esto tiene que hacer Buah, madre mía Pues once de daño es poco para tanta cosa Voy a hacerme la espada, tío ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que era Me suena algo de que vi Que eran como Dos mesas de crafteo ¿Puede ser? Creo que sí Me suena algo de eso, eh Que eran con dos mesas de crafteo Y ya estamos de vuelta Si habéis visto un corte Es porque se me ha craseado justo al coger Bueno, al intentar coger la mesa de crafteo Veamos a ver si no me pasa Ahora no me ha pasado Pues no sé por qué es la verdad Y creo que ahora Claro, esto es, esto era Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Y cómo era esto entonces ahora? Shift click Vale, vale, vale Hasta abajo Opa, aquí me he ido Y luego Pin, pin, pin Y ahí tenemos la pedazo de espada, chaval Que esto nos va a salvar Más de uno Y dos Y tres apuros Necesitamos Necesitamos Creo que no necesitamos nada más Se pueden hacer también armaduras A ver, a ver, a ver A ver A, a A, ostras tú Se pueden hacer armaduras Esto para que Un compás Botas con seis Lingotes Tengo seis Tengo seis Lingotes Nos hacemos unas botas Así en plan Todo loco A ver Neh Va a desperdicio de Iron Creo que hemos desperdiciado Iron ahí Tontísimamente Pero bueno No pasa nada Esto no Esto Y necesitamos Hacernos más No tengo piedra Eso puede ser un problema Eso puede ser un problema Porque Vamos a dejar No, no, no Por si acaso Encontramos algo interesante Porque No tenemos piedra Y tenemos que Crantear cosillas Y para hornos Y cosas Pues no tengo Y soy tonto Así que vale Vamos a hacer esto Ahí En plan loco Pin, pam, pin, pam Vale, mira Bueno Una cosa que quería deciros ¿Vale? Es que si me notáis Cansadete Es porque O sea Estoy cansado de verdad ¿Vale? Y digo Voy a grabar Y digo Grabo, no grabo Grabo, no grabo Y justo antes He grabado un episodio ya El episodio anterior Lo he grabado justo antes De este ¿Vale? O sea No sé si me entendéis Y pues ya estoy un poco Bastante cansado Pero bueno Creo que voy a grabar esto Y ya pues Lo dejo grabadito Y listo Y así pues No fallo A la hora de subir un vídeo Y pues Ya fijo Fijo, fijísimo Que vais a tener El segundo episodio Y este que es el tercero Así que bueno Vamos a guardar aquí esto A grabar, ¿sabes? A guardar, ¿sabes? O sea, no sé ni hablar, tío O sea, ¿qué me está pasando? Entonces Estás imparado A ver Vamos a dejar esto Listo Eh... ¿Por qué? Me molesta el agua Agua Me molestas En fin Uy Soy tonto He saltado encima Vale Vale Vamos a dejar Bueno A dejar que Si ya lo he conseguido Esto ¿Qué puedo hacer con esto? Eh... ¿Esto para qué es? Passive enchantments ¿Esto para qué es? Uh, uh, uh Vale No entiendo muy bien Pero bueno Me da igual Eh... Patatuelas Patatuelas Tenemos que dejarlas Patatuelas Vamos a cocinar Patatuelas Para aquí Vamos a dejar esto Por aquí Esto por acá Y... 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 No tengo comida, tío Panes, panes Vamos a hacer unos panes Esto por aquí Pa Dejamos esto Y dicho Dejamos esto Y perfecto Aquí hay algo interesante No Eh... Tengo que ordenar ahora esto Porque soy tonto Y lo quité Y sí que es verdad Que tenía que haberlo Dejado A lo mejor Pues más o menos Para saber el orden Porque quizás Hace falta Tenerlo ordenado Para que funcione O algo No lo sé No estoy muy seguro Pero bueno Como digo Todo eso Dejadme en los comentarios Por favor Porque no tengo ni idea De todas estas cosas Me ha dado Solo una cara No quiero una cara Ah, este es el tío Que decía El ladrón timador ese Eh... Esto por aquí Y vale, vale Tío, tío Este pueblo está mal O sea, está mal Vale, señor Señor, usted que me da Intercambiar Timador Señora, usted que me da Timadora Usted es tonto Minero Timador Eh... Usted que me da Hola ¿De dónde has ido? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Interesante! Vaya ¡Mmm! ¡Oye, monta la caballa! ¡Mmm! Tractuar Broma ¡Ja! Tú sabes cómo hacer ¡Aaah! Le gusta, le gusta, le gusta ¡Oh! Te quedas loca ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! Otro recuento ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Esta chica! ¡Madre mía! ¡Esta chica! ¡Oh! He perdido un poco ¡Eh! ¿Tú tío? ¿En serio? ¡Oye, oye, oye! ¡Cállate 5! ¿Tú tío? ¿Qué ha pasado? ¡Se está cabreando conmigo! ¡Ah, ah, ah! Ahora sí, no Vale, vale, vale No broma ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Bueno, la dejamos en 90, ¿vale? Vamos a poner Vamos a regalarle Un pan ¡Oh, gracias! Por favor ¡Oh, jodis! Eh Intercambia La estimadora Intercambia Mmm No lo quiero ¿Recuerdas? ¿Cómo se llamaba la chica? Joana ¡Oh, Joana! Joana ¿Qué tal Joana? Vale A ver Oye, aquí tumbas, tío Vamos a ver si notan algo Lo mismo notan una espada o algo Aunque ya tengo Eh Vale, pues yo creo que esto ya ¿Eso qué es, tío? No creo que sea nada Bueno, pues yo creo que Ya ha quedado todo Ha quedado todo Ahora sí tengo el pico de hierro Y puedo llevarme todas estas cosas Ah, sí Bueno, yo creo que Ya hemos conseguido Todo lo que podemos conseguir De este pueblo Voy a quitar esto Porque queda súper feo O sea Aquí estamos No sé nada Porque queda feo Vale Tronco Tronco Vale, pues se está haciendo de noche Y vamos a dormir Ay, ay, ay Ay Que me podría No sé para que la cojo ¿Verdad? Ah, esto era lo que me interesaba A mí Ahí subimos Vamos a coger esto Por si la solida nos diese algo interesante Estoy deseando empezar ya con todo esto, tío Una cara Y esto Esto quiero Apartarlo Y llevármelo A mi casa Pero No sé, tío Está un poco lejos A ver Un poco lejos Quien dice lejos Dice aquí al lado Que ahora gira A la izquierda Y ya está mi casa Pero bueno Soy un vago, ¿vale? Esta es mi casa Es mi casa, ¿verdad? Mi casa es esta Me voy a llevar esto Por aquí, perfecto Esta es mi casa Oh, mira Si me la he estado guardando Y todo aquí O sea, señor O sea, señor Que he dejado aquí haciéndose Ostras tú, patadas Por fin tengo comida Bueno, tengo también eso O sea que Vamos a dormir Pimpineras Eso me ofende Le dijo la tía Vamos a guardar todo Las caras no las quiero para nada No las quiero para nada O sea No las quiero Vamos a dejar aquí un agujero, tío Va a ser Para tirar cosas O sea Ya está, tío Ahí estás El agujero de la basura Eh Pa, 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 pa Estoy viendo lo que tengo Porque Tenía que hacer una mina ¿Esto qué es? ¡Uuuh! ¿Esto para qué sirve? Hacer bloques ¿Esto para qué es, tío? ¿Qué es esto? Generar escape ¿Eh? Heartbringer of doom 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 Vale Vale Esto es Vale Esto yo quiero saber lo que se hace con esto Se pueden hacer armaduras Armaduras Pero será más buena Que la que tengo No lo sé No lo sabremos Nunca Nunca lo sabremos Aquí Voy a hacerme Un cubito Y vamos a echar Agüita He hecho el cubo No lo he dicho, tío ¿Por qué estoy tan empalado? O sea Estoy bien empalado, tío Vamos a Coger agua Agua Watermelon In the water Y Nos vamos a ir Vamos a poner un white point ¿Y cómo se pone ahora esto? White points Nuevo white points Eh Casa Del Pueblo Color Azulito Aceptar Eh Aceptar Volver a juego Ahí estamos, chaval No se ve una mierda Vale, vale Sí, sí, sí Se ve Bueno, pues tendremos que Uh Nieve Oh, sí ¿Cómo no he visto esto, tío? ¿Qué es eso? Guala, guala, guala Este va a pillar Este va a pillar Colega Ayúdame a darle Ayúdame a darle Muere O sea, tú cuánta vida tienes, ¿no? ¿Qué pasa, tronco? Está muriendo Ya está pillando Ha pillado, ha pillado Ha pillado Vale Vamos a Subir la montaña Y vamos a ver Lo que hay allí Porque ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo? ¿Y esta casa? ¿Aquí no he entrado o no? Hola, maja Ah, esta es la Joana esa Vale Ahí te quedas Y vamos a ir allí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? ¿Qué es eso, tío? Vamos a ver Yo quiero subir allí ¿Vale? Pero si subo voy a pillar Lo sabéis Lo sé Así que no voy a subir Oh, ahí hay algo ¿Sabe qué es eso? 14 niveles de experiencia Chaval O sea, te quedas loco ¿Esto qué es? ¿Cementerio? Creo que Ya estuvimos en uno En un sitio Parecido a este Aquí Esto Y me llevo las flechas Y se escucha un ruido misterioso Y ahora no pasa nada Y aquí me llevo Un corazón rojo Que Tengo muy claro Para qué sirve Que sé perfectamente Para qué sirve ¿Vale? Y la verdad es que Está bastante bien Está bastante bien Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Llevo los cofres No sé si me hacen falta Las calaveras Pues No me hacen falta Aunque ¿Quién te dice a ti Que un día No te hará falta Una calavera? Pues Me la llevo Por si acaso Y ya está Los dispesadores Sé que no me van a hacer falta De todas maneras Creo que son fáciles De craftear Creo que se hacen con Arcos y piedra Si no me equivoco Ahí está mi pobrecito Mi pobrecito sensual Madre mía Hay bastantes cosas O sea Estáis viendo Como esta serie Sí que mola bastante O sea Hay un ¿Pero qué dices tú? ¿Pero qué dices, chaval? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? O sea ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás? Allí hay otro ¿Qué dices? Me agobia Esta serie me agobia O sea Me agobia mucho Porque Porque hay muchas cosas Tío Es que hay muchísimas cosas O sea Allí hay zombies Pim pam O sea Creo que Tendré que meterle Algún mob de enemigos Porque es que Esto es demasiado fácil O sea Es tan fácil ¿Por qué es tan fácil? Esto no sé para lo que es Pero me voy Me voy Me voy No te preocupes Señor 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 Va a pillar Si es que va a pillar Si es que va a pillar Lo sabe Lo sabemos todos Va a pillar Vale Vamos a la casa Vamos a dejar todo Porque he pillado Osillas Y no quiero perderlas Y creo que me iría a llevar Todo lo de esa casa Creo que me lo voy a llevar Al otro pueblo Porque este pueblo Ya está vacío Me llevan los cultivos O sea Se van a joder Me llevan todo Todo lo que pudo Chaval ¿Esto qué era? Es trigo ¿Verdad? Le planteé trigo ¡Uh! Eso se me ha olvidado coger No Esto no Esto sí Solo esto Bueno Suficiente Y mi casa Y mi casa Esta es mi casa Vale Vamos a dejar aquí Las cosillas Pim, 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 pim Cofres Pam, 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 pam Esto Esto Es que Esto Esto es para Ponerse corazones Y tener más vida Pero claro Cuando podamos creer esto O sea Flipa, colega Lo que se necesita O sea Necesitamos esto Que no lo voy a conseguir yo Que creo que se consigue Matando Esqueletos Wither Esqueletón O sea Que Luego esto Que se hace con Con diamante O sea Flipa O sea Que por ahora Es imposible Pero totalmente Imposible Pero bueno Quien sabe Algún día Quien sabe Vamos a dejar Todo esto Por aquí ¿Esto por aquí? ¿Esto por aquí? ¿Esto qué es? Broken zombie pigman Fiction Ah, vale Con la ¿Esto para qué es? Ah, vale, vale Todo tiene sentido Get away Right click On the ground O Es que Aporta Que puedes crear Un portal Pero ¿Hacia dónde? Hacia la visual Hacia el mundo visual Tío Aquí hay muchas cosas O sea Me agobio Me agobio Necesito Explícame todo Por favor En los comentarios Porque tenéis que explicar Todo Porque es que no entiendo Nada Nadie Bueno Vamos a pillar La patatula esta Que nos va a soltar Vamos a dejar Algún material Este No es para lo que es Pero bueno Vale Y vamos ahora Al otro portal O sea Al otro portal Al otro pueblo Madre mía O sea Es precioso Es que quiero subir Quiero subir ya Quiero subir Pero no puedo No podemos No podemos Hacer caer el micro Porque creo que lo tengo Bastante lejos No me estéis escuchando Una mierda Pero bueno Eh Allí hay otro Allí hay otro O ese es el de antes O ese otro Pah Pillo Y creo que O sea O sea Si junto Ese Horno Con este No puedo hacerlo Más grande O este es el límite O sea Dejame en los comentarios Porque el otro pueblo Tenía también un horno De estos Y a lo mejor Si lo podréis juntar Podría tener muchísimo Espacio No sé si Si me entendéis Pero bueno Si Si se puede o lo que sea Dejame en los comentarios Porque la verdad Es que me interesaría muchísimo Vamos a ver Que hay por aquí Creo que este Es el de antes No No es el de antes Uhhh Vale Están tres cosillas Es que no sé Para qué sirve nada Vale Pillamos esto Pillamos esto Esto por aquí Esto por aquí Flechitas para mí Y nos vamos 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 Vale Ok Allí hay algo Allí hay una fuente Vamos a ir a la fuente Y a continuo Uhhh Allí hay mineral morado Y estas casas no he ido Creo O sea Es que muchas cosas Tío O sea Puh Ah vale Vale Esto es lo que Me intercambian Los azulados Esos Azulados Por qué he dicho Azulados Los tontos Estos Tío Los enderman Esos Comendivos Vagabundos Sabéis Vale 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 Tenemos todo Tenemos todo ¿Dónde está el pueblo? He perdido el pueblo No sé Vamos allí Que ahí está este material Lo que me gusta es eso Que estamos pillando Muchísimos materiales Y no está haciendo falta Ir a la mina Ni nada O sea O sea Que Eso me gusta bastante Porque Así no se hace tan pesado Como Ni para vosotros Ni para mí O sea Que está bastante guay Voy a darle un momento A la X Y no sé Dónde está el pueblo Tío Creo que era por aquí Digamos esto No sé si esto será muy útil La verdad Así que Yo lo pillo por si acaso Vale Vosotros en los comentarios Como digo Todo el rato Que me dejéis en los comentarios Todo Lo que sea De ayuda Porque la verdad es que Se agradece muchísimo Y no sé por qué está esto así Esto es una fuente Y ya está Vale Eh Tu tío ¿Dónde está el pueblo? Es normal Que me Que me O sea ¿Cómo puedo hacer zoom? No puedo No puedo echar más patatas A la cámara Es que A lo mejor Este es el pueblo O sea Yo soy todo un tonipío Con los controles chaval ¿A qué bueno? Yo creo que vamos a ir dejando el episodio Porque encima Se está haciendo de noche Así que Puede que sea este el pueblo Que había visto antes Creo que no Este es el pueblo de mi casa ¿Verdad? Sí Este es el pueblo de mi casa Y aquí está mi casa Vale 17 niveles Está bastante bien Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Porque me la voy a pegar Me la voy a pegar Pah Vale Corre Corre Vete a la casa Vete a la casa Para decorar un poquillo Y bueno Pues aquí vamos a dejar el vídeo Madre mía Siento que se ha quedado un poco Sosete Un poco aburrido Pero es que Estoy muy cansado Y no No estoy tan efusivo Como en otros vídeos Pero bueno En los siguientes Pues estaremos Estaremos más contentos ¿Qué haces tú? ¿Qué miente encambias? Es un timador Fuera de mi casa Fuera O sea me ha pegado Tú ¿Cómo te atreves chaval? Ven aquí Ven aquí No pago uno sin camiseta Chaval Ven aquí Ven aquí Yo creo que se ha cagado Y vamos a dejar aquí el vídeo Como digo Voy a dejar esto por aquí Materiales por aquí ¿Esto qué es tú? ¿Por qué tantas cosas? Ah vale Vale No quiero mirar más O sea Son muchísimas cosas Me estoy rayando Me estoy rayando Dejamos esto por aquí Y ahora sí que así Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Si es así Dadle a me gusta Suscribete al canal Si no lo estás Y nos vemos en la próxima Un abrazo Un saludo Y adiós